Pero el Comando Nacional de Paro, yo les comentaba, esto desbordó las orientaciones nacionales, donde incluso dentro del mismo Comando Nacional de Paro hay orientaciones también que no quieren diálogo, que creen que el gobierno se va a caer, y yo creo que eso es una mirada equivocada. Aquí lo que necesitamos es construir, a través del diálogo, a través del debate democrático, construir, digamos, otras ideas frente a cómo debe ser la economía, cómo deben ser los impuestos, cómo debe ser el modelo de salud, de pensiones, el tema de la educación, entonces yo creo que estos temas, el modelo de Estado, porque todo el mundo lo reconoce, desde Samper, Gaviria, muchos incluso fueron neoliberales en su época, yo recuerdo que Samper hablaba de ponerle corazón a la apertura. Hoy estuvimos en un foro internacional con él, y él reconoce que este modelo se agotó.